Soy Enrique Pajuelo, miembro del Comité Organizador de EXCON 2015, Feria de la Construcción más importante del país y organizada por Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción. Este evento, que se realiza este año por vez número 20, se realizará en el Centro de Convenciones del Jockey Club y contará con una asistencia estimada de 70.000 personas. Tiene entre las actividades destacadas dos ruedas de negocios, una rueda de negocios nacional y una rueda de negocios internacional. La primera, llamada ConstruP, que reúne la oferta y demanda local de materiales y acabados de la construcción, así como servicios. Y la segunda, MacPerú, que en su décima edición, da la oportunidad a fabricantes nacionales de ofrecer y vender sus productos a demandantes extranjeros. Este último evento, MacPerú, se realiza en coordinación con PromPerú, quien es la entidad encargada de traer a estos compradores internacionales. Por otro lado, debemos resaltar que la feria este año tendrá un área de exposición de 32.000 metros cuadrados, que son 3.000 metros cuadrados adicionales a los que se tuvieron el año 2014. Finalmente, indicar que dentro de la feria habrán eventos importantes, como un seminario internacional de la construcción, charlas técnicas, capacitaciones y también habrá la oportunidad de vincularse con demandantes y ofertantes en espacios especialmente determinados para estas actividades. Solamente me queda invitarlos a participar en esta veinteava edición de Excon Capeco 2015, que garantizamos de ella que será todo un éxito gracias a su participación.